Los gansos en la laguna Muchos van cantando y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Muchos van cantando y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Van volando, van nadando Van volando, van nadando ¡Es hora! ¡Déjanos tomemos otro siaga! Los gansos en la laguna El agua la chapalea Y cuando se están bañando Aunque es pa' las plumas pa' que los vean Los gansos en la laguna El agua la chapalea Y cuando se están bañando Aunque es pa' las plumas pa' que los vean ¡Cuá, cuá, cuá! Ellos van cantando y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Ellos van cantando y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Va, 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 va Gracias por ver el video.